Un modelo educacional centrado en la disciplina. ¿Y eso de ponerle uniforme a los niñitos tan chiquititos? Bueno, es como cualquier uniforme que tiene cualquier colegio particular. ¿Cuál sería la novedad? ¿Y te gusta marchar? A mí me encantan marchar. Marcialidad es la exigencia impuesta a quienes asisten a estos colegios. Somos como unos militares miniatura. El modelo militar es el norte de su formación. ¡Vamos! ¡Y queden descanso adelante! ¡Déjese la su carpa! ¡Y queden descanso frente a ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paparon la puerta! ¡Paparon el pie! ¡Paparon la puerta! ¡Viste el horizonte! ¡Comienza la puerta! ¡Cuidado de un fin! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás aturdiendo! ¡Miro! ¡Anaví! ¡Miro! Curso. ¿Cómo está la moral? ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Atristicia de altura! En uno de los cerros de playa ancha en Valparaíso, 260 alumnos asisten a uno de los 7 premilitares que hay en el país. El colegio como colegio humanista científico, más o menos 18 años. Y después cambiamos el proyecto a uno premilitar, hace 6 años. El establecimiento se llama Colegio Católico Premilitar Víctor Antonio y quien comanda la institución es María Victoria Puga, una educadora de párvulo que es la sostenedora y directora del proyecto educacional. El proyecto premilitar es el orden, el respeto, los valores. Eso es el proyecto premilitar. Pero usted está formando niños que quieren ser soldados, que juegan a ser soldados. Mire, la idea, no. Aquí no se juega nada. Es un colegio normal con mirada a las fuerzas armadas. A que los niños tengan otra opción, no solamente la universidad. Lo que lo diferencia de los demás premilitares que hay en el país es que en este colegio asisten niños desde kinder a cuarto medio y todos ellos visten uniforme militar. Depende del punto de vista que se mire, porque si uno lo mira con malos ojos, obviamente, ¡ay, qué terrible! Pero es un uniforme normal como cualquier colegio particular. En las esternas se ubica el premilitar Héroes de la Concepción. Hace ocho años comenzaron con poco más de 90 alumnos y ahora es el mayor colegio de este tipo en el país en cuanto a cantidad de alumnos. Esta premilitar ha crecido bastante. Pasamos de 330 alumnos a 1.200. ¿Y cuánto tiempo? En un año. ¿Y cuántos quedaron afuera? Bastantes. Carlos González es el director y sostenedor de este premilitar. Según él, este establecimiento se distingue del resto de colegios de corte marcial por su carácter democrático. La autoridad máxima del país siempre reside en el presidente de la república. Por lo tanto, cívicamente, lo formamos para eso. Aquí la figura del presidente de la república es la figura del director. O sea, todos se cuadran ante el director. Hay una subordinación. Hay una subordinación al poder civil. Y desde ahí, hacia los estamentos que corresponden. Tres veces al año, la premilitar Héroes de la Concepción de la Cisterna realiza campañas de instrucción. Buenas tardes, capital. Vamos a iniciar entonces la campaña acá en la comuna El Monte, en la localidad de El País. Esta es la segunda de la temporada. Durante dos días, los y las cadetes sufrirán el rigor y la exigencia de la instrucción premilitar. El primer día comienza con ejercicios y el característico aporreo premilitar. Yo daría la vida, yo daría la vida, yo daría mi vida, yo daría mi vida, mi vida si pudiera, mi vida si pudiera. Todo el mundo dice, todo el mundo dice, todo el mundo dice, que soy un problema, que soy un problema, porque ando en el Bellá. Mi directo Altamirano, mi capitán Quirós, cuenta. Buenos días, compañía formada sin novedad. Dejelo. Tengo una alumna en carpa, la alumna Solís, que está de forma. Dejelo en descanso y sale a la fila, se que gana. Compañía femenina, vista frente. Compañía femenina, un fin de descanso, aire. Por un tema de manejo y control de los jóvenes, lo van todos los alumnos del colegio. Pero esta la dividimos en dos. Esta agrupación de ahora, y después ahora están los séptimos, terceros y cuartos medios. Y la próxima van a estar los primeros y los segundos medios, por la cantidad de cursos. 1, 2, 1, 2, 690 va corriendo por la pista, 690 va corriendo por la pista. Y van a ser cuatro instrucciones. La sexta regalía que indica mi mano, van a ser refugio. Un poco más allá van a ser focata, soporte vital. Y al fondo van a ser trampas cazabobos con nimetismo. Mi mamá me habló de este colegio. ¿Ya? Sí, como que me hablaba y yo me convencí entre. ¿Y qué es lo que más te gustó? La forma del colegio. Es que como que un día me llevo al colegio, de ahí estaban haciendo una agustina y como que me gustó. Me gustó. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Las formaciones, la instrucción, la campaña. Los cursos están a cargo de instructores, uniformados en retiro o reservistas que acá son nombrados tenientes o capitanes. Son ellos quienes imponen el orden y la disciplina. Los niños, en la actualidad, lo que yo veo es que los padres consienten mucho. Consienten, o sea, delicados por todo. Antes quedan como más, como se dice, aperrados. Aperrados, ahora son como delicados, así como los tratamos con seda, pluma, para que no... ¿Y las campañas las ofres? Hay algunos que sí, hay algunos que sí, que les da como la mítica, les decimos, exacto. Sobre todo cuando son las campañas como largas. Entonces ahí tenemos que hacer, como les decía, papel de psicólogo. ¡Escuela! La campaña es una instrucción en terreno, con el propósito de enseñarles técnicas básicas de sobrevivencia. Básicamente la instrucción va ligada con lo militar. De hecho, a los soldados con cripto se les hace este tipo de instrucciones también. En cada uno de los módulos se observa entusiasmo y fascinación de los niños por aprender. Encendedor, igual, encendedor. Entonces, después que uno prende la yesca, que es lo primero que va a prender, uno comienza con la rama pequeña, que es lo segundo, que es lo que va a estar arriba de la yesca. Esto se pone arriba, en diagonal. ¿Qué falta mimetizar acá? ¿Qué más se mimetiza? Las manos. ¿Y qué más? ¿Se entiende? ¿Dónde está tu compañero aquí, votado? Ahí. A ver. Está ahí. Vamos, para el otro lado. ¡Cálmate, hijo! ¡Cálmate! ¡Te estamos ayudando, hijo! ¡Cálmate! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Con las dos manos, con las dos manos! ¡Esta y la mí también! ¡Ya, engáchalo! ¿El castigo era ir a la primulitaria? Sí. ¿Y el castigo funcionó? Sí. ¿Por qué funcionó? Porque mi nota han subido, ya no soy contestadora. No ando peleando como antes. ¿No? Que en sí es la más disciplina que te dan aquí, porque en otros colegios, si tú le decís que no querías hacer la tarea, no te pencan, pues no te dicen nada. Y aquí como que están encima tuyo para que hagan las cosas, porque esto es como más para estudiar. Disciplina. Esta es la promesa y modelo educacional que estos colegios premilitares ofrecen a los apoderados. ¿Y hay muchos niños rebeldes? No. Pero es que los niños no son rebeldes. Sí, el sistema es el que yo encuentro que los hace rebeldes. Porque depende de lo que yo veo, es lo que yo aprendo. En el caso del premilitar de Valparaíso, centra su formación en preparar a los jóvenes, hacia la rama militar principalmente. Y se prepara psicológicamente al niño, porque las Fuerzas Armadas son más complicadas que ir a la universidad. Porque tienen otras reglas, otras normas. Usted me decía que es más fácil entrar a la universidad que la... Sí, de todas maneras. Porque la selección es diferente en las Fuerzas Armadas. Orgullosa, la directora nos muestra el orden y la disciplina que hay en cada sala y patio de su colegio. ¿Qué es lo que está haciendo? Ellos respetan un orden para poder la profesora revisar. Ellos tienen todo ordenado, porque cada uno tiene un casillero. Está todo colgado. ¿Revisa su prueba, Valentina? Cada uno tiene el globo. Pero no tienen llave. ¿Pero ahí eso no ha afectado a la privacidad? Pero no tengo nada que esconder. Aquí no existen los robos, no existen que me robaron, que me quitaron, que me sacaron. Ellos se respetan. Quien regula y certifica que un colegio sea premilitar es la Dirección General de Movilización Nacional. De acuerdo a sus registros, hay siete establecimientos educacionales que pertenecen a esta categoría. Y uno en proceso. Para ello deben cumplir una serie de requisitos. Asistimos al colegio cuando nos dicen que quieren ser acreditados por el Ministerio de Defensa. Vemos la infraestructura, vemos la capacidad que tiene el colegio, los instructores que pueden tener ellos, cuál es el formato, el proyecto educativo que tienen. Y en base a todo eso antecedente, que se ha analizado acá en la Dirección General, son remitidos posteriormente al Ministerio de Defensa para poder autorizarlos o no a funcionar como colegio premilitar. En los colegios hay un sistema de antigüedad y ascensos entre los propios alumnos. En el caso del premilitar de Valparaíso, los jóvenes son clasificados en listas de acuerdo a una ponderación de seis factores, además de las notas. Lo que es hasta arriba, están en lista uno. Si están en el rango del cinco, algunos de ellos están en lista dos. Y si algunos de ellos están bajo del cinco, o sea 4,9 o inferior, quedan en lista tres. Pero yo soy la brigadier mayor. Por ende, si el colegio tiene que formar y el instructor no está, la que toma el mando soy yo. En siete años, la matrícula de estos colegios aumentó un 200%. Primero, cuando iba a pasar a segundo, mi mami y mi papi querían cambiarme de colegio. ¿Y por qué no querían cambiar de colegio? Porque mi papi, como es militar, quiso que sea como él. Porque primero el papi es marino. Y por eso buscar el colegio como con... ¿De premilitar? Sí, de premilitar. Yo vengo todos los días desde Peñablanca para acá, son 50 kilómetros desde Peñablanca para acá, y los traigo al colegio. Y después de vuelta a la tarde, misma situación. ¿Cuántos postulados en el año pasado? El año pasado yo tenía 300 postulados. ¿La misma cantidad de alumnos? Prácticamente. Y tenía como 20 vacantes. Los premilitares quieren sacarse el estigma de ser reformatorios de adolescentes. Siempre hubo ese concepto erróneo, de pensar que el alumno que se porta mal, que el que tiene más problemas, tiene que ir a un premilitar. No. La premilitar es todo lo contrario. ¿Y lo retan mucho? ¿Algunas veces? Sí, ¿por qué lo retan? Ando jugando en la clase. El tema del mando es complicado. Ya no hay llegar y mandar. Hay que tener un criterio. El director de la premilitar de la cisterna siente que la reprimenda a través de ejercicios es parte del sello. Pero sí, unas policilenas, unos abdominares, no le hacen mal. O un trote por el pasillo. O pasar la mopa. Pasar la mopa, pasar el sacar brillo no le hace mal. Hacer aseo no le hace mal. Los premilitares quieren que sus desempeños sean evaluados de manera equivalente a los colegios artísticos, entendiendo que su propósito y misión no es la misma de un colegio estándar. No es la misma evaluación, porque son otros los intereses. Y otra cosa es que nosotros no aparecimos ni en la ley. Por lo menos los artísticos aparecen. Los premilitares no existen. Solo el 16% de los alumnos que están en una premilitar ingresa a alguna carrera o institución armada. Estos colegios están convencidos que el orden, la disciplina y el compañerismo es factor de éxito no solo en el ámbito militar, sino que en la vida en general. Estos colegios están convencidos que el orden, la disciplina y el orden, la disciplina y el orden.